Bueno, ya estamos ya en el último día. En algún momento estoy por irme de regreso a México. Y terminó el Open World de Oracle. Hay muchas cosas que destacar de aquí. A lo mejor no tanto para una organización muy grande, como con el tema de los servidores, los anuncios que hizo Larry Ellison o que hizo Mark Hurd acerca de la nueva tecnología. Pero sí podemos ver algunas tendencias muy interesantes con respecto a lo que se ve en el futuro para el resto de nosotros. Serían procesos más rápidos. Oracle está trabajando mucho el tema de la velocidad en las bases de datos. Con procesadores más inteligentes, más rápidos. A lo mejor no más pequeños, pero sí mucho más rápidos. Es que esa es una de las tendencias. La otra es social y analíticas. Están apostando muy fuerte por sistemas de monitoreo social para saber qué piensa el cliente. Mejorar la experiencia del consumidor o la experiencia del usuario. En tanto al diseño de interfaces y procesos, cómo monitorear, dónde encontrar a la gente, a tus clientes, los leads y todo esto. Big Data, la estructuración de datos no estructurados y búsquedas de internet. Por ahí les enseñó un videín con una máquina que está haciendo esto. Hace Big Data, cómo cambia. Los robots van cambiando los discos de acuerdo a las peticiones. Entonces, y el Engineering Systems, especialmente para las empresas. Creo que todo esto son lo que viene para lo que queda este año. Y yo creo que para, por lo menos, la primera mitad del siguiente. Entonces, bueno, ha sido un estupendo evento. Hemos aprendido mucho de mucha gente. Y aquí más o menos para quedarse hoy en el centro de todo esto. Bueno, pues, básicamente es eso. Esos sistemas de InMemory, Database, el Engineer System, Mobile. Es un tema también mucho, muy platicado también. Cómo con el Customer Experience o la experiencia del usuario o del cliente. Cómo Oracle te ayuda a que puedas tocar todos los puntos de contacto. En Marketing con tus clientes, ¿no? Mejorar la experiencia en Mobile, en las Tablets, no solamente en los Smartphones. Y que puedas complementar experiencias dentro del espacio físico de tu tienda. Junto con otras tecnologías que, pues, en sí enriquecen esas experiencias. Entonces, pues, esto fue lo que aprendimos básicamente aquí en el Open World de Oracle. Y nos vemos en el otro evento.